Decíamos con Nelson Castro hoy que el presidente actual, Alberto Fernández, no el presidente Alberto Fernández, es un Alberto Fernández que no conocemos, no reconocemos, nadie que lo haya tratado Alberto Fernández lo puede reconocer tal como está ahora. Por ejemplo, en el tema de Isfran, este es un tema que hasta ahora él si bien lo había apoyado antes de todo esto que pasó con la pandemia, resulta ver extraño que después de todo esto que está pasando en estos días, de la represión que hizo Isfran, en el Día de la Mujer, en un acto en el que se estaba firmando algún acuerdo para defender a las mujeres y para que no sean golpeadas, lo apoya a este hombre que acaba de golpear a concejales, a periodistas, mujeres en Formosa. Yo realmente no lo puedo entender, no puedo entender ese Alberto Fernández, no puedo entender. No sé si ya es una sumisión total a la presidenta, si ya entregó todo lo que podía entregar y dijo, bueno, ya está, me quedo con el cargo de presidente y que gobierne Cristina Kirchner. Porque además el otro elemento de hoy es que en un reportaje, estamos hablando de la Ministra de Justicia de la Nación, estamos hablando de Marcela Lozardo, que es la persona que lo acompañó a él en la jefatura de gabinete, que después se quedó como secretaria de Justicia, que se fue cuando Cristina se enojó con, de la Secretaría de Justicia, en la época que Cristina era presidenta, se fue cuando Cristina se enojó con Alberto, de la persona que después fue socia de Alberto Fernández en el estudio jurídico, es decir, de una persona que forma parte de la vida familiar de Alberto Fernández. Y en un reportaje dice, suelto de cuerpo, que está buscando un reemplazo para Marcela Lozardo porque está agobiada. ¿Y de qué está agobiada Marcela Lozardo? Está agobiada de la presión enorme de Cristina Kirchner y de los cristinistas que tiene dentro del Ministerio. Del viceministro Mena, del Secretario de Derechos Humanos Pietragala que no se ocupa de Formosa y se ocupa así de moverle el piso a la ministra. De eso está agobiada. No está agobiada de Alberto Fernández, ni está agobiada del calor que hace. Está agobiada porque Cristina Kirchner la presiona todo el día. Esta es la verdad. En ese contexto, si se va ella y se va a ir, porque Marcela Lozardo no es más ministra de justicia, a partir de que el presidente dice que se va y que está buscando un reemplazante, dejo de ser ministra de justicia. A partir de eso, se va una parte importante de Alberto Fernández, se va la referente más importante que tenía el ala moderada del gobierno. Se puede incluir ahí a Martín Guzmán, pero Martín Guzmán, el ministro de Economía, es un técnico que además de reciente relación con el presidente, venimos diciendo que Lozardo tiene una relación histórica de 30 años o más con el presidente. Entonces, se va la referente del ala moderada del gobierno, se va él, quien fue su amiga y su socia durante 30 años. Es decir, se va, ¿qué puede quedar de ese presidente? Queda un presidente mucho más débil, mucho más dependiente de Cristina. Cristina se dio el lujo de sacarle a la ministra de justicia. Alberto Fernández jamás hubiera permitido o hubiera querido que Marcela Lozardo se fuera del gobierno. Jamás. Marcela Lozardo se va del gobierno, tal como el presidente lo acaba de anunciar, porque Cristina la empujó. Y eso debilita al presidente. ¿Qué es lo que se va del gobierno?